Bienvenidos a la asignatura de Acto Jurídico. Mi nombre es Nathalie Tamayo Bolaños. Yo soy abogada por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Soy conciliadora especializada en familia, abogada litigante en diversas materias, incluyendo civil, laboral, constitucional. Soy también docente preuniversitaria y también de posgrado, capacitadora en diversos asuntos jurídicos y también autora de diversos artículos a nivel nacional en revistas indexadas. En este curso, Acto Jurídico, hablaremos un poco sobre las diversas relaciones que pueden tener las personas naturales y jurídicas que van a ser capaces de crear determinadas circunstancias, manifestación de la autonomía y la voluntad. Pero, lo más importante es que ustedes, luego de desarrollar las cuatro unidades que conforman el curso, van a poder determinar cuáles de estas interacciones, llamados actos jurídicos, van a ser reconocidos y protegidos por el derecho y por el contrario, cuáles no. Este curso va a permitir fortalecer sus capacidades de análisis y síntesis para que puedan, al finalizar, dar solución a casos frecuentes que, como ustedes seguramente ya conocen, se presentan a diario. Los aprendizajes, como bien les comentaba, están organizados en cuatro unidades. La primera de ellas lleva por nombre el Acto Jurídico y sus requisitos de validez, en donde ustedes podrán desarrollar qué elementos, cinco en realidad, forman parte de estos actos jurídicos para que sean reconocidos y protegidos por el derecho. En la segunda unidad hablaremos de la representación voluntaria y de la interpretación del acto jurídico y podemos mencionar aquellos actos que se pueden realizar a través de terceras personas, es decir, un representante, un apoderado, y cuándo esos actos son válidos para el derecho. Asimismo, cómo interpretar y qué cláusulas deben contener los actos jurídicos, en qué sentido deben entenderse para las partes y en qué sentido cuando el juez las interpreta. En la tercera unidad hablaremos de las modalidades del acto jurídico y de los vicios de la voluntad. En esta unidad vamos a desarrollar lo que la doctrina ha desarrollado o ha denominado como la condición, el plazo y el modo. Asimismo hablaremos que existen determinadas circunstancias que pueden afectar la validez del acto jurídico, como pueden ser el error, el dolo, la violencia o la intimidación, diferenciándolas claramente una de otras. Y por supuesto conocer cuál es la sanción que atribuye el derecho en cada caso. Para finalizar, considero la unidad más importante, la número 4, en donde desarrollamos la teoría de la invalidez del acto jurídico. Y por fin ustedes podrán saber cuáles son los famosos actos jurídicos nulos, con sus respectivas causales, y cuáles son los actos jurídicos anulables, diferenciando uno de otros y también hablando un poco sobre la ineficacia, también dentro de la categoría de la ineficacia funcional, estructural, etc. En este curso trabajaremos, como ya les mencioné, dos competencias importantes que van a desarrollar sus habilidades, y son el conocimiento del derecho y su destreza legal. ¿Qué es el acto jurídico, pues, entonces, luego de haber mencionado todo lo que vamos a trabajar en este curso? No es sino una manifestación de la voluntad que tiene una o más personas para crear, modificar, generar relaciones jurídicas entre ellos. Y estas relaciones jurídicas, ustedes las conocen como compra-venta, donación, mutuo, préstamo de dinero, entre otros términos coloquiales que vamos a aprender a traducir en términos jurídicos y comprender su trascendencia e importancia. ¿Qué es la anulidad del acto jurídico? Otra figura tan importante que les dije que está contenida en la cuarta unidad. Es, por ejemplo, en el caso de que se compre una casa a personas viejitas, como ven en la imagen, y estas personas, alguna de ellas, tiene una causal, por ejemplo, que tiene demencia, no está plenamente en el uso de sus facultades mentales. La pregunta es, ¿este acto es válido? ¿Se puede proteger? ¿Qué sanción le atribuye el derecho a quien abusa de estas circunstancias? Lo vamos a conocer en la cuarta unidad. Con todo ello, les animo a seguir este curso que realmente está diseñado para que ustedes puedan lograr las competencias. No es sencillo, requiere de su compromiso y mucha lectura, pero estoy segura que lo van a poder hacer muy bien. Gracias.